Cuando la noche cae, estos jóvenes saltan, escalan y se columpian por las fachadas de las tiendas más céntricas de París, no solo por pura diversión. La principal meta de estos practicantes de parkour es apagar las luces de los escaparates para evitar el desperdicio de energía. Como una especie de Spiderman, ágiles, flexibles y determinados, los integrantes del colectivo Light Off, un movimiento ecologista con gran implantación en Francia, mezcla el deporte extremo del parkour con acciones para luchar contra el cambio climático. Los miembros del colectivo se reúnen pasada la medianoche en el centro de París para comenzar con su misión de apagar los detalles luminosos de los establecimientos. De hecho, el gobierno francés acaba de anunciar un plan para reducir el desperdicio energético en un contexto de tensión de precios por la guerra en Ucrania. El ejecutivo ha pedido un esfuerzo tanto al sector privado, al que multará por dejar las luces encendidas en medio de la noche o malgastar el aire acondicionado, como a los hogares. De esta forma, con monopatín en mano y gorras al revés, estos jóvenes se mantienen en buena forma física y crean conciencia sobre el ahorro energético.